Hola que tal a toda la gente de la comunidad de YouTube, les habla Kode y el día de hoy les traigo un sorteo En este caso se trata de una K para la beta cerrada del juego The Division Que va a estar arrancando el día 29 de Enero, si mal no recuerdo, hasta el 31 Si mal no recuerdo también, así que voy a estar regalando, sorteando una K Entre todas las personas que participen de este sorteo, como van a participar es bastante simple Tienen que suscribirse al canal de Kogames o estar suscriptos al canal de Kogames, obviamente Van a tener también en Facebook la publicación de este video que la van a tener que compartir entre sus compañeros Para que lo vea cada vez más gente, darle al botón de like en YouTube Y además ponerme un comentario para que yo sepa que son ustedes las personas que están participando de este sorteo Diciéndome, ya compartí, ya participé, lo que a ustedes les parezca Pero avisándome en los comentarios, la caja de comentarios que está acá abajo Avisándome que participaron del sorteo Como la beta comienza el día 29, yo calculo, lo más probable es que el día 27 Este haciendo el sorteo, para que tengan tiempo suficiente como para poder descargar el juego Y lo que voy a hacer ahora es mostrarles más o menos cómo se hace O sea, una vez que ganan el sorteo, yo les voy a mandar un código Y les voy a mostrar cómo se hace para canjear ese código en la página de Division Para poder tener acceso a la beta gratuita Así que vamos para allá Buenísimo Acá estamos Esta es la página de Tom Clancy de Division Tienen que entrar a la parte donde dice beta Una vez que están acá, les van a pedir que seleccionen su plataforma En este caso va a ser PC Le dan para adelante Y acá, que a mí no me aparece porque yo ya estoy logueado Le va a pedir que se logueen con su cuenta de Ubisoft Es importante que tengan una cuenta de Ubisoft Porque de otra manera no van a poder jugar a la beta No significa más de dos segundos hacerse una cuenta O si ya la tienen, usen esa misma cuenta y listo Ahí donde dice Enter your code beta Ponen el código de beta Que en este caso esta es la mía Que yo ya la tengo Y le voy a dar Next Bueno, listo Había un pequeño pasito Que era solamente para personas de Norteamérica Que lo pasé así de largo, no ha pasado nada Y listo, ya tengo el acceso Acá te dice que antes de que la beta comience Te van a notificar por mail Para que te des cuenta que tu cuenta Uplay ya está activada Así que es así de simple Nada más Ustedes agarran Y una vez que reciben el código Van a la página de Uplay Y lo canjean Y después entran directamente desde su Uplay Y empiezan a jugar a la beta Así que bueno, ya saben Suscríbanse al canal Denle like a este video Compartan la publicación en YouTube Que se la voy a estar dejando acá en la suscripción Y pónganme un comentario La suscripción, los comentarios Y pónganme un comentario abajo Diciendo que están participando Así una vez que estén todos Es hasta el día 27 Yo hago el sorteo Y se llevan una key Para poder jugar a la beta cerrada Así que nos estamos viendo Dentro de poco Hasta luego